Hola gente de youtube, hola hola amigos soy Royplay como se debe decir en mi canal bueno, este video solo es para decir que voy a seguir subiendo contenido pero lamentablemente mi compu se rompió la arreglaron de vuelta, sigue con mi pero tienen unos fallos de cámara entonces estoy intentando grabar, no puedo pero bueno, ya se va a solucionar y voy a grabar más videos pero bueno, espero que todos estén bien, muchas gracias a ustedes nunca pensé que ahí llegaría a este punto pero muchas gracias a todos, este apoyo es inmenso, no sé qué decir bueno, también suscríbanse al canal de Hello Missy que se los voy a dejar acá abajo en la descripción y bueno, espero que se diviertan los próximos gameplays que voy a subir voy a subir más cosas como verán y por ahí encantado me voy a subir un... no sé eso lo van a tener que decidir ustedes si, subiendo muchas cosas y nada, simplemente venía para decir eso para que no se preocupen tampoco hacer para tanto pero es que no sé, no sé lo que pasa con mi compu así que, suscríbanse a mi canal también denle like a este video apóyenlo si quieren que siga subiendo videos de todo contenido así que, sin más que decir yo me despido chau chau chau